La automotriz de lujo Rolls Royce lanzó en Londres el nuevo Phantom 8 junto a una exposición de ocho autos clásicos. Entre otros, se encuentran el Phantom antiguo de la reina Isabel II y del ex Beatle John Lennon. Lennon lo adquirió en color negro en 1965 cuando el cuarteto de Liverpool estaba en la cúspide de su carrera. Sin embargo, lo transformó en color amarillo psicodélico con los colores del Sargento Pepper, el tercer álbum de 1967. El vehículo amarillo de 5.7 metros de longitud destaca en la muestra de ocho Phantoms por sus flores de colores y accesorios. El excéntrico John Lennon pidió que el vehículo fuera equipado con una cama doble, un refrigerador, un sistema de sonido, un televisor y un radiotelefono. Otro tesoro automovilístico de la muestra es el auto de la reina Isabel II, que se utiliza en ocasiones especiales, como la boda del príncipe Guillermo y Catalina en 2011. En la muestra, los ocho grandes Phantoms, también se encuentra el histórico auto en color verde de la estrella de Broadway, Red Astaire. El auto convertible de 1927 es el más antiguo de la colección. En el evento de gala se dio a conocer el nuevo Phantom 8, considerado el más lujoso del mundo, con un costo inicial de 450 mil dólares y que cuenta con tecnología de punta. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.